Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo y tu sonrisa De tus labios que inspiran El deseo de volverte a besar Me enamoro, me enamoro Te lo juro con locura Por la forma que tú tienes de amarme Me enamoro de tu cuerpo De tu risa y de tu voz Me enamoro yo Me enamoro yo De tu risa, tu boca y tu voz Me enamoro yo Me enamoro yo Me enamoro yo Me enamoro yo De tu boca, tu risa y tu voz Me enamoro yo Me enamoro, me enamoro Me enamoro de tu cuerpo y tu sonrisa De tus labios que me inspiran El deseo de volverte a besar Me enamoro, me enamoro Te lo juro con locura Te lo juro con locura Me enamoro yo 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 De tu risa, tu boca y tu voz Me enamoro yo Amor a primera vista Con la banda Show Tanto Me enamoro yo 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 De tu risa, tu boca y tu voz Me enamoro yo Música Música